Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Destiny. En este vídeo vamos a ver un análisis del cañón de mano Animal Version. Mucho me lo pedí ahí cuando hice el otro análisis de juegos reunidos y bueno, aquí lo tenemos, un cañón de mano que se puede conseguir cuando terminamos una partida del crisol como recompensa en el crisol. Y vamos a ver todas sus habilidades, el tema de la reforja, qué habilidades considero yo que pueden ser más útiles para este cañón de mano. Bueno, vamos a ver también su cadencia, en fin, todo completo, el análisis completo y bueno, vamos a empezar. Y como digo, se puede conseguir como recompensa al acabar una partida del crisol, estamos viendo ahí sus stats, el impacto que tiene, bastante impacto, es uno de los que más tiene. Tiene poca cadencia, estabilidad tiene también poquita, recarga también muy poca y alcance medio. Tiene un cargador de 7 que se puede ampliar como máximo a 10 y se puede reducir como mínimo a 5. Vamos a ver aquí la cadencia y la estabilidad que tiene este cañón de mano, su recarga también, que la verdad que recarga bastante lento. Pero bueno, pudiéndola reforjar y demás, ahora vamos a ver cómo se puede reforjar y bueno, es un arma que está centrada básicamente en el crisol, ¿no? Porque ya que en PvE, pues no se le puede, en fin, no tiene daño elemental, es un poco lenta y bueno, ahora viendo el tema de la reforja, se puede convertir en un alba que la verdad que la gente está hablando mucho de ella y demás y por eso quería traeros este análisis, ¿no? Aquí lo vemos siguiendo, matando a estos enemigos de aquí del cosmódromo para ver un poquillo, ¿no? Como la mira también, como su estabilidad y todo. Y bueno, aquí vemos que tiene un cargador de 7 balas en un principio. Como digo, su estabilidad, su impacto, el impacto lo tiene casi casi a tope. La estabilidad, el alcance, perdón, lo tiene medio, un alcance medio. Estabilidad bastante baja, en un principio se le puede mejorar y la recarga también bastante baja. Se le puede mejorar también con algunos guantes que aumente la velocidad de recarga o con alguna habilidad, ¿vale? Las miras que yo le tengo puestas, las miras que tenemos aquí es el blanco asegurado MM, adquisición de blanco sobresaliente, es la que yo le tengo puesta. En fin, las miras tampoco es que sean tan, tan, tan importantes, pero bueno. La primera habilidad, última bala, el último proyectil de cada cargador tiene bonificación al daño. Aquí tendríamos instantáneo, apunte increíblemente rápido. Cargador ampliado, un cargador más grande de 7, pasaríamos a 10, como os he dicho, ¿vale? Es el máximo de balas que puede tener este arma. Y armazón reforzado, que la estabilidad aumenta, pero el tamaño del cargador reducido. Este es el que yo le pongo, tenemos un cargador de 5 y nos aumenta la estabilidad. Un cargador de 5 y con la bonificación de la última bala, pues todavía el impacto va a ser más grande, ¿vale? Y si la segunda habilidad le ponemos suerte en la recámara, tendríamos de las 5 balas, 2 de ellas tendrían bonificación al daño. Si ya de por sí tiene un impacto bastante alto, con esas 2 balas, con bonificación de daño, pues todavía más grande, ¿vale? El impacto vamos a hacer mucho más daño. Aquí haciendo una pequeña comparación con estas 2 armas, con estos 2 cañones de mano, con las joyas de Osiris y con el fulcro, el cañón de mano de la secta de la guerra futura, vemos que tiene la cadencia de anima de versión es menor en los 2 casos, el impacto es mayor en los 2 casos también, tiene más alcance y tiene más estabilidad, y la recarga es también menor, ¿vale? Tiene una recarga muy, muy, muy pequeñita, la de anima de versión, y el cargador, pues bueno, se lo hemos puesto con 5, ¿vale? Es una pequeña comparación para, bueno, para poder hacernos una idea que tiene la cadencia un poquillo más baja que estos 2 cañones de mano, ¿vale? Aquí os dejo como lo tengo yo configurado exactamente, como hemos visto antes, el blanco asegurado que tiene excelente manejo y adquisición de blanco sobresaliente, esta es la mira que yo le tengo puesto, el tema de la habilidad primera, la última bala, el último proyectil tiene bonificación al daño, en la tercera columna tendríamos armazón reforzado, estabilidad aumentada y cargador reducido de 7, pasaríamos a 5, y tendríamos por aquí también la segunda habilidad, suerte en la recámara, una bala al azar da una importante bonificación al daño. Estaríamos viendo aquí una tabla con el daño y su bonificación de daño cuando es la última bala o una bala al azar, y el daño normal que hace este arma sería de 95 cuando disparamos a la cabeza al crítico y 64 cuando disparamos al cuerpo. La última bala de bonificación sería cuando disparamos a la cabeza, sería 127, y cuando disparamos al cuerpo sería 112, y la bala al azar también tendría de crítico 127, y cuando disparamos al cuerpo, 84. Así que este arma la mayoría de las veces va a matar de 2 disparos, si damos a la cabeza de 5 balas, es muy probable que una de ellas nos dé con la bonificación del daño, ya sea la bala al azar o ya sea la última bala, cuando nos queden a lo mejor 2 o 3 balas y disparemos al enemigo, prácticamente una probabilidad alta vamos a tener esta bonificación, de una de las dos habilidades, así que eso es lo bueno de tener 5 balas de este arma en el crisol, con 5 balas cuando te enfrentas a un enemigo vas a tener muchas probabilidades de que nos den la bonificación de daño, y con 2 disparos es muy probable que matemos a un enemigo, si le damos los 2 disparos al crítico, pues prácticamente casi casi siempre lo vamos a matar, y con un disparo al cuerpo y con un disparo a la cabeza, pues hay muchas probabilidades de que mate este arma, si no lo dejamos muy 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 tocado al enemigo, aquí os voy a dejar algunas muertes con este arma, un arma que he probado, no es que haya probado mucho, como hemos visto ahí un daño, he dado 2 críticos, un daño de 127 y otro de 95, matamos al enemigo y como digo, tiene un cargador tan pequeño, eso es lo bueno de tener el cargador tan pequeño, que la probabilidad pues es más alta, de que nos salga esta bonificación, y ahí estamos viendo el otro 127 de la última bala, ese enemigo que le hemos dado, aquí seguimos matando a enemigos, y como digo, no sé yo si es que yo estoy acostumbrado ya a los fusiles de pulso, porque desde que conseguí el juego reunido, no juego con otra cosa, siempre juego con eso, me parece un arma de lo mejorcito que yo he probado el juego reunido, y a lo mejor tengo que hacerme un poquillo más a los cañones de mano, pero no sé, no lo encuentro, será eso, será que todavía tengo que cogerle un poquillo más el rollo, no la he probado demasiado, demasiado como la otra, pero bueno, en la teoría este arma, vamos, con estas habilidades y con esta reforja, pues en la teoría de 2 tiros mata, casi casi siempre, si no de 2 tiros, de 3 tiros va a matar al enemigo, como lo vemos aquí, en su cadencia no es que sea tampoco tan baja, la recarga sí, que es verdad que es un poquillo baja, pero bueno, teniendo unos guantes que nos aumenten un poquillo la velocidad de recarga de los cañones de mano, mejoramos un poquillo ese aspecto, y el impacto es lo que más significativo es, que tiene un impacto muy alto a la altura del halcón de luna, me parece que está ahí con el halcón de luna, y bueno, como digo, es un arma que teniendo esta reforja la considero que es bastante buena, simplemente es cogerle un poquillo de práctica a este arma, y bueno, yo me incluyo, yo tengo que cogerle un poquillo más de práctica, porque no termino de estar muy 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 cómodo como con la otra, como con Juegos Reunidos, que es un pasote, pero que este arma sí que es verdad que si la reforjamos así de esta forma, pues gana bastante, aquí en el crisol, como digo, para pre-VE no le encuentro yo mucha utilidad, de todas formas, si tenéis vosotros una configuración que os encontréis bastante cómodos con esa configuración, que matéis bastante, en fin, dejadla en comentarios, también dejad en comentarios vuestra opinión que tenéis sobre este arma en conjunto, en general, que os parece, si os parece buena, si os parece mala, si, en fin, no sé, yo como digo, no la he probado todavía lo suficiente como para decir, este arma es buena, buena, buena o no, sobre la teoría, como digo, es un arma que sí, que de dos tiros mata, que es bastante buena, que tiene que ser bastante buena, y aquí os lo dejo, bueno, la configuración está, y bueno, por si tenéis el arma, queréis reforjarla un poquillo y probadla vosotros, pues, para que sepáis de primera mano cómo va, ¿no?, el arma este. Y quería traeros este análisis porque, ya digo, muchos me lo estabais pidiendo, animadversión, animadversión y tal, la mejoré, la reforjé, busqué las habilidades buenas, y también tengo por ahí el fulcro, porque muchos me lo estabais diciendo, el cañón este de la secta de la guerra futura, que también, no sé, si os interesa, podría hacer algún análisis también de ese arma, o alguna comparativa con esta, con este arma, viendo todas sus habilidades, sus stats y demás, y bueno, todo es mirarlo, ¿vale? Así que nada, chicos, yo por mi parte no tengo nada más que añadir, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os pueda servir también de ayuda, si tenéis este arma y queréis probarla, dejar en comentarios, como digo, vuestras sensaciones que tenéis sobre este arma, vuestras reforjas si la tenéis, y lo dicho chicos, espero que os haya gustado, y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta luego!